hola qué tal amigos de miganturios cómo están bienvenidos bueno en los tres anteriores vídeos estuve por allá por los lados de santander popayán y bueno pues disfruté mucho la verdad y lo compartimos aquí en el canal estuve donde nuestra amiga sonia estoy donde nuestra amiga lourdes y también en un vivero de puros santurios todo relacionado con anturios y bueno hoy quiero compartirte los santurios nuevos que adquirí mis nuevas adquisiciones pues te cuento que ya tengo mis santurios aquí puestos en el jardín mis nuevos anturios las nuevas adquisiciones los tuve cuatro días retirados del jardín luego les hice un bañito con jabón potásico los limpie muy bien les limpie todo el tallo las hojitas por el revés por aquí y por el revés y bueno y como se ven súper sanos entonces los tengo ya aquí este es uno de ellos mira este es un anturio blanco con el espadice morado que desde hace tiempos lo quería y lo había visto allá donde doña lourdes este lo traje de donde doña lourdes mira que luego se pone así verde y mira que es un verde muy bonito después de que está blanco así de bonito se pone verde y mira que está con unas hojas súper sanas muy hermoso con un color muy brillante y se ve muy sanito por eso ya lo ubique aquí en el jardín no he trasplantado aún y todavía no voy a trasplantar voy a esperar un poco más creo que para la próxima luna para la próxima fase lunar que será dentro de un mes entonces voy a esperar hasta ahí otro de los que traje es este anturio colita que éste lo traje del vivero chequina que se supone que es el anturio que viste de doble espada allí en el vivero que les mostré en un vídeo en el vídeo anterior mira este es uno de mis nuevos se parece mucho a este en el color pero este tiene verde tiene como como verde aquí en el centro mira y la idea es que me compartió allá nuestro amigo del vivero que él se el hecha doble espada entonces pues esa es la ilusión me esperará cuando eche de su doble espada bueno este es otro no el el blanco hermoso que está muy bello estoy súper feliz con esa adquisición y este colita por aquí este que es otro nuevo que lo traje de allá del vivero este del vivero existe del vivero es este verde manzana mira tiene la flor pequeñita pero el anturio en sí está muy hermoso de muy buen tamaño mira qué bello esas hojas están brillantes bien verdes se ve sano se ve muy sano tiene el capacho de coco que es lo que nos compartió allá nuestro amigo de chequina que utiliza puro capacho de coco y así es su flor y por aquí trae una florecita nueva chiquitica apenas está empezando a brotar y también trae hoja nueva así que está muy bonito está muy sano también le doy una limpiadita bien buena le aplique un poquito de jabón potástico y listo lo puse a lucir aquí en el jardín mira cómo se ven de hermosos bueno vamos a buscar el otro que ya los tengo aquí ubicados en el jardín el otro nuevo que es este morado mira este morado no lo tenía yo yo tengo un morado pero es clarito es ese que está ahí mira este es el morado que yo tenía es clarito y quería este otro morado que yo lo había tenido una ocasión pero no había tenido éxito con él lo traje de nuevo mira que él inicialmente es así bien morado mírale su espada morada y el espada dice también eso es lo que hace que resalte más su color morado y ya luego se va poniendo como así cambia un poquito de color y se ve increíble porque mira parece que tuviera dos colores allí esa mata precioso también un anturio muy sano este también este lo traje donde doña lourdes mira cómo está bonito lastimosamente se me hirió un poquito la hoja en el viaje no lo empaque muy bien y bueno pues nada se lastimó también está en capacho de coco aún no lo he trasplantado como te decía voy a esperar aún para trasplantar ya los puse a lucir aquí junto con los otros porque están muy bonitos bueno y por aquí tengo el colita de marrano que estamos rifando aquí en el canal este colita de marrano él lo estamos rifando así qué y allí les dejo la inquietud sigamos con este que también es nuevo que es básicamente por el anturio que yo iba por eso me pegué el viajecito hasta por allá hasta esos lados que es este anturio que es el anturio fresita es un anturio que tiene el espadice en forma de fresita mira haz de cuenta que tuviera una fresita allí en su espadice y te cuento que ha sido muy difícil conseguirlo por por estos lados no se ve de ese anturio así que me puse en contacto con con mi amiga lourdes que fue donde yo lo vi en el anterior el anterior visita que le hice a ella y ella me guardó este hijito de su anturio fresita y mira ya está aquí en mi jardín este anturio ya está siendo parte de esta colección el anturio fresita hermoso está precioso este anturio y por allá tengo este anturio que es el anturio es un anturio de follaje que también me encantan que también me gusta mucho tenerlos aquí en la colección de anturio si es este anturio que se llama anturio pedatum mira esto es un anturio se llama anturio pedatum también ya lo ubique aquí en el jardín está sano está muy bonito mira que tiene una hojita nueva mira qué hermosura mirale es el brillo lo ubique aquí donde tengo algo otros de mis anturios de follaje ubicados allí está mi flavo linea tú mira qué lindo precioso y hay que ubicado mi anturio pedatum por acá quiero compartirte otro anturio nuevo que éste no lo traje de esos lados pero también es nuevo es una nueva adquisición aquí en mi colección de anturios que es este anturio es un anturio de hoja grande es un anturio de estos que a mí me encantan tanto que me gustan tanto estos anturios de hojas gigantes así mira allí donde está esta bebé tiene dos hojitas es un anturio muy hermoso mira que él da como unas nervaduras rojitas por aquí y la flor es roja y la flor es en forma de corazón aquí todavía le falta abrir un poquito está apenas iniciando esa flor a abrir es una flor muy grande también cuando florece cuando termina de abrir y cuando está grande el anturio florece grande también he hecho unas flores súper grandes esto que ves aquí son unos pellizcos lo pellizque cuando lo traje cuando lo traía pero también está sano también está muy bonito esto es un anturio grande de los grandes así como estos que tengo aquí que ya te he compartido mis gigantes así o sea que algún día más adelante ese anturio también va a estar así de grande como esos lo puse en materita porque quiero ver cómo me evolucionan allí en matera aquí en la parte de adentro de mi jardín entonces yo les voy a ir contando a ver cómo nos va y así están estos hermosos los cambié un poquito de lugar ya les cambié el sitio nuevamente los puse todos aquí en esta orilla que es donde les da muy buena luz ahí quedaron ubicados preciosos por el momento bueno y aquí me falta uno por compartirte que lo traje a raíz desnuda es un anturio que traje a raíz desnuda y te cuento que traía una florecita y al parecer me va a abrir la florecita siguió adelante no se le murió la flor que por lo general cuando uno siembra un anturio a raíz desnuda cuando lo transporta y lo siembra pierden la flor cuando es así nuevecita pero mira que ya lo plante y ahí me trae la flor qué emoción esa flor es voy a mostrarte aquí es similar a esta que tengo aquí a este anturio que tengo aquí mira es así igual el color el color es así como como rosado con unas beticas como veteado a ver si se logra ver bien esto aquí mira así es ese que te acabo de mostrar así pero ese no es pequeñito como este porque este es mini este es de ese color pero mini es precioso me encanta ese color y este que te acabo de compartir abre la flor grande la flor es redonda y grande similar a esta así como la blanquita que ves ahí así de grande es pero con ese color este blanco es diferente mira él es diferente a los demás blancos que tengo es diferente a este y aquí que es un blanco con rosado este que florece blanco y rosado esta flor es alargada mira es tipo corazón alargado y mira el blanco así de blanco florece el florece muy muy blanco pero es alargada y está y también es diferente al alaska que en este momento lo tengo por allá muy atrás es diferente también y también es diferente a este blanco porque podrían podría uno confundirse y decir no es que yo ya tengo de ese blanco no este blanco es diferente mira es un blanco muy martillado y el espacio tiende a ser un rosado clarito con blanco y la puntita amarillita entonces por eso estaba yo antojada de este blanco así precioso blanco con morado y 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 ¡Suscríbete al canal!